Crear votaciones en Zoom. Estas votaciones son pequeñas encuestas que tú puedes ir aplicando durante tu reunión con tus estudiantes para poder obtener cualquier tipo de información de tus alumnos. Esta opción solamente está disponible en las cuentas con licencia, una cuenta pro de Zoom. Vamos a empezar a hacer el procedimiento para que tú veas cómo es que funciona esto. Lo primero que vas a hacer es ingresas a la página de Zoom, te logeas y pones tu correo y tu contraseña y como tú estás viendo aquí, tiene que ser una cuenta con licencia. Una vez que entras allí, te vas a configuración, luego en reunión básico y aquí lo vas a activar donde dice, bajas un poquito por aquí y aquí bien claro dice votaciones en la reunión. Dice, permite que el anfitrión utilice votaciones en las reuniones. Los anfitriones pueden añadir votaciones antes, durante, en una reunión. Está desactivado, lo activo. Y aquí hay algo muy importante, aquí ya dice configuración, la configuración se ha actualizado. Aquí hay una nota que dice que esta opción solamente funciona, solo está disponible con la versión 4.0 o posterior. Es un video que te voy a dejar al último, al final va a salir el video como tú puedes actualizar Zoom, así que lo puedes utilizar. Entonces lo voy a activar, por aquí está votaciones en la reunión, ya lo activé y ahora sí me voy a Zoom. Ahora hay un detalle aquí, miren si tú entras a Zoom, yo ya estoy logueado con la misma cuenta, aquí la misma cuenta. Le das en nueva reunión, la opción votación no te va a salir. Ahorita tú te vas a dar cuenta, o sea, no sale, no está, no hay nada acá, no hay nada. Pero, ¿qué es lo que tú tienes que hacer para que te salga esa opción? Voy a finalizar, tú tienes que programar, agendar una reunión. Vamos a ponerle prueba de votación, de votación y le vamos a agendar aquí para X hora, ya está agendada y aquí ya me va a salir, bueno, cierro esta ventana y aquí ya me sale, a ver, tengo, me voy aquí reuniones y aquí tengo, bueno, esta la había hecho ahora, la voy a eliminar para que no me estorbe. Aquí está, prueba de votación, cuando yo la inicio, como es una reunión agendada, allí sí me va a mostrar la opción de votación y ustedes ahorita se van a dar cuenta, miren acá, ya me apareció aquí, aquí está la opción que dice votaciones. Entonces, aquí durante tu clase, tú puedes hacer una votación para que los alumnos puedan elegir. Yo voy a compartir el link y me voy a unir desde mi celular para poder hacer la votación. Entonces, mientras me voy uniendo, voy creando la votación aquí en Zoom, le doy en votación, añadir una pregunta y vamos a hacer una votación bien simple. Hago bien, pero bien simple. Y aquí vamos, el título valora la clase, así se va a llamar el título. La pregunta es, vamos a poner aquí, ¿qué te pareció la clase? Un ejemplo, ¿no? ¿Qué te pareció la clase? Y aquí le pone la opción, excelente, buena, regular. Y bueno, vamos a ponerle como opción 4, aburrida. Entonces, aquí tú tienes dos tipos de preguntas. Opción única para que marque una, opción múltiple para que marque varias. Entonces, aquí puedes añadir otra pregunta si deseas. El profesor respondió, respondió, dio las consultas con profesionalismo. Vamos a ponerla así. Entonces, ahí vamos a poner la pregunta 2. La pregunta 2. Y aquí le ponemos simplemente que marque sí o que marque no. Vamos a usar para esta, vamos a editar la primera pregunta, vamos a poner opción múltiple. Y a la segunda pregunta le vamos a poner opción única. ¿Para qué más? Guardar. Entonces, me voy a unir desde mi celular. Me voy a unir. Aquí está. Estoy en la reunión. Bueno, ahorita estoy solo. Me voy a unir para poder votar, obviamente. Para poder votar. Y aquí, el anfitrión, aquí le va a salir la opción que dice iniciar votación. Bueno, todavía no hay nadie es aquí. Esto tú lo puedes cerrar. Tú decides en qué momento lo inicias. Yo voy a dar a admitir acá. Y miren, ya somos 2. Y voy a empezar con la votación. Aquí ya estamos 2. Entonces, nuevamente votaciones. Y ahora sí le dices iniciar votación. Y a los alumnos le va a salir la votación. Entonces, ellos van a elegir. En la primera pregunta era opción múltiple. O sea, puedes elegir más de una opción. Entonces, le voy a poner excelente y buena. Así es como voy a votar. Profesor, sí. Enviar. Y miren, automáticamente toda la estadística de lo que los estudiantes han respondido te va a salir aquí. Y te va a salir aquí. Automáticamente te va a salir allí. Entonces, y obviamente al alumno le van a aparecer las preguntas. Entonces, esta es una manera de poder tener, de poder interactuar también con tus estudiantes durante la clase. Recuerden que esta opción solamente está en las cuentas pro de Zoom. Ahora, si te has dado cuenta, en la parte de arriba tienes una especie de cronómetro. Para que sepas más o menos cuánto tiempo va a durar esta pequeña votación. Ahora que estamos en tiempo de elecciones. Sería muy bueno poder utilizar esta opción con nuestros estudiantes. Para más o menos poder encuestarlos y tener una idea de cómo ellos piensan en estas elecciones 2021. Muy bien, colegas. Espero que este video te sirva. Si llegaste hasta aquí, por favor, te voy a pedir que te suscribas. Comenta si te gustó el video. ¿Qué otro tipo de video te gustaría aprender sobre Zoom? Estamos aquí para poder apoyarte y poder crear cualquier contenido referente a esta gran herramienta. Para que tú puedas mejorar cada vez más tus clases virtuales. Que Dios te bendiga. Cuídense.